Un viaje relámpago a la capital realizaron autoridades de Cartagena, puntualmente a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, en el Palacio de la Moneda, donde los esperaba su titular Ricardo Cifuentes Lillo. Todo esto para llevar a cabo en Cartagena un plan integral de recuperación patrimonial rescatando el rol de este balneario en la historia de nuestro país. La iniciativa cuenta con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. A la cita también asistieron el Senador de la República, Ricardo Lagos Beber, los concejales de la Comuna Balneario Batista Leiva Gómez, Osvaldo Cartagena García y Juan Cárdenas Palacio. En la ocasión se confirmó que la Popular Comuna de Cartagena obtendrá apoyo económico en un proyecto a cuatro años plazo y así desarrollar en la Comuna de Cartagena un plan integral de recuperación patrimonial rescatando el rol de este balneario en la historia de Chile. Nosotros acabamos de estudiarlo y ya hemos avanzado al punto que ya tenemos cuatro profesionales contratados y trabajando permanentemente en el municipio que van a desarrollar esta primera etapa que es la construcción del plan, en conjunto con los vecinos y las vecinas de Cartagena y con ellos entonces esperamos en los próximos cuatro años desarrollar de verdad un programa integral de rescate. No se trata solo de restaurar un edificio de manera separada o aislada, sino que en esta participen todas las y los ciudadanos de Cartagena. Cabe señalar que los aportes los recibieron solamente algunas comunas del país, en las que destacan Arica, Lota, Santiago y en la región de Valparaíso solo lo recibió la Comuna de Cartagena. Esto significa que Cartagena, yo creo que ha tenido apoyo históricamente de Cartagena, porque yo tengo la impresión de que en los últimos años, año y medio, hay un enfoque mucho más decidido y claro con presupuestos detrás, con profesionales detrás que tratan de mirar, como decía el subsecretario, una mirada integral de lo que es el rescate patrimonial de Cartagena, no solamente el edificio A o el edificio B, sino que es la mirada general que permita regalzar lo que es Cartagena. Creo que rescatar patrimonio, rescatar la historia de nuestra comuna, que es muy importante, Cartagena es un museo al aire libre, pero siempre se necesita toda esta infraestructura que es muy importante. Resort Riu Tai, salones para recepciones, conferencias y convenciones, con la mejor vista y atención en el centro del litoral de los poetas. Resort Riu Tai, ubicado en Avenida Isidoro Duburné, 1571 en la Comuna del Quisco. Atendemos de lunes a domingo con los mejores happy hours de la provincia. Dos hermosos lugares frente al mar, para disfrutar y descansar. Te esperamos en Resort Riu Tai, reservas 035-247-1866.